Pokémon ya está en tu Nintendo DS. Con Pokémon Dash, el original juego de carreras, Pikachu y sus amigos debutan en la pantalla táctil. En sus 25 pistas, participarás en multitud de competiciones con distintos niveles de dificultad. Tendrás que propulsar a tu Pokémon hasta la línea de meta, rascando la pantalla en la dirección adecuada. Cuanto más frenéticamente rasques la pantalla, con mayor velocidad atravesará tu mascota los diferentes niveles. La acción se controla desde una perspectiva aérea con todo tipo de circuitos entre bosques y dunas. Hasta 6 jugadores podrán competir con varios cartuchos simultáneamente, utilizando la funcionalidad de conexión multijugador inalámbrica de Nintendo DS. Además, con los juegos de Game Boy Advance, Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, podrás desbloquear 380 pistas adicionales. ¡Venga! 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 ¡Venga!